La reunión entre el diputado Ernesto Mason y el alcalde Ruano de Ilopango, con cabecillas de pandilla, continúa generando reacciones. Ernesto Vargas, diputado de Arena, reconoció que esta reunión fue un error. Primero hay que decirlo lacónicamente que es un error. Es algo que no debió de haberse desarrollado en la forma que se dio, ni podía haber existido en la oscuridad o en la clandestinidad que brotan de una situación de esta manera. Y cree que Arena debe de aclarar sobre esta situación, cueste lo que cueste. Yo, en el orden personal, por mi formación, me cuesta llegar a una acción de este tipo. Primero es el esfuerzo de hacer una clarificación de esto, pero una clarificación concreta, objetiva, sin tenerle temor a las consecuencias que esto pueda traer. Si hay claridad, lo que no se vale es la mentira. A las pandillas... En el programa Diálogo con Ernesto López, Guillermo Gallego dijo que Arena debe reconocer que hubo un error. A mi juicio sería lo más correcto el hecho de decir, miren, sí, ha habido aquí un error. Y creo que es tan indefendible la reunión, por más matiz que se le quiera dar, es un hecho evidente, condenable, cuestionado. Arena debe tomar en este momento medidas drásticas y urgentes. Decía yo, separación de este sujeto. También Gallegos opina que este pasaje de la vida política debe ser investigado por la Fiscalía. La reunión que se ha tenido por parte del diputado Mason y el alcalde con los líderes de pandillas no puede ni debe de quedar así. Debe de haber una investigación y aquí serán las autoridades pertinentes las que determinen esta investigación. Así como se ha pedido siempre investigación por la tregua, creo que es importante. Por otra parte, el diputado Almendariz apela a la doble moral del partido tricolor por criticar la tregua de la administración pasada. En el aspecto moral, sí, porque ellos son los que han estado atacando la tregua y allí se mira. Que no lo hicieron porque no llevaron al gobierno, pero la voluntad existió. Entonces, por lo tanto, no hay que señalar lo que uno está cometiendo también. Algunos sectores ya piden que Mason, actual diputado de Arena, deje el fuero legislativo y dé explicaciones a la Fiscalía sobre dicho encuentro. Josué Herrera, Telenoticias 21.